Todo el mundo vio la mano negra de paradas, la persecución del colegiado al Real Madrid, la tenaz vigilancia al banquillo y la sucesión de errores arbitrales que dejaron a los blancos con nueve sin preparador y sin entrenador. El único que pareció no verlo fue paradas al que las tarjetas se le salían del bolsillo para el lado equivocado, como a Pepe, según él, por simular una agresión. La sangre, decoración, atrezo, efectos especiales como en el cine de terror, entiéndase la ironía. Algunas se guardó como la que dobló el tobillo de Callejón. Entrada que quedó en nada y el Madrid se quedó con un cambio menos. Nos perjudica, ¿no? Y está haciendo, creo que, demasiado. Demasiados errores como el de apuntar mal el dorsal de Marco Rubén, el nueve, y adjudicarle la amarilla a Senna, con el diecinueve a la espalda. Baile de números con consecuencias, porque si la hubiera apuntado bien, en el cincuenta y cuatro el Villarreal debería haberse quedado con diez al ver Marco Rubén la segunda. Nos perjudica, ¿no? Y está haciendo, creo que, demasiado. Demasiado pendiente del banquillo estuvo Parada Romero más de lo normal. Ruy Faría fue expulsado, según refleja el acta, por aplaudir una de sus decisiones. No se lo creía, no lo entendía, ni él, ni el resto del banco. Empezó entonces el acoso permanente a Mourinho en 30 minutos, dos amonestaciones, de nuevo por observaciones a sus decisiones. Mourinho siguió el camino de Faría por el túnel, el mismo que siguieron dos minutos después. Sergio Ramos, en esta ocasión y no en el codazo de Pepe, vivió el colegiado agresión. Y Osil, por motivos cuestionables al menos, como el de presuponer Mofa en una de sus decisiones. Pero el despropósito no acabó con el pitido final. Todavía en el césped, Higuaín vio tarjeta y en el túnel de vestuarios. Paradas refleja en el acta una serie de insultos por parte de Pepe. Atraco, robo, cuestionable arbitraje, juzguen ustedes si se merecía Paradas los aplausos por su buena actuación.